El espacio surgió a partir de tres personas Lucio Echosa, Virginia Jaquet y Facundo Mastandrea Bueno, ellos comenzaron con el espacio Tenían la idea de que sea por vacaciones Nada más, las vacaciones de verano Y bueno, a ver que la gente seguía viniendo Que había un interés bastante grande Por las personas que venían Y bueno, decidimos que todos apoyara, que se siga Y bueno, sabiendo que este lugar En unos meses había que pagarse un alquiler O bueno, ir a otro lugar Y en este lugar que estamos Gracias a los papás de Facundo Mastandrea Que nos brindaron un apoyo bastante grande Para hacer un centro cultural en su casa Y bueno, le debemos mucho a ellos Así que bueno, agradecerles En las cinco y media de la tarde Vamos a estar en la vereda y en la calle A modo de contar la problemática Y bueno, a que la gente siga pudiendo disfrutar de todo lo que se hace Que se acerquen y nos ayuden a buscar un espacio para el espacio ¿Algún teléfono de contacto, algún mail, alguna página, algo? Sí, tenemos un Facebook que se llama El Espacio, todo junto Arte El Espacio, bueno, un espacio, pero de espacio en serio Arte Y el mail es El.espacio.com Y bueno, tenemos un teléfono acá Pero bueno, como no lo vamos a mantener más Pero por las dudas lo paso 421-464 Y no sé si querés algún celular Bueno, 022-26-15-68-96-75 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!